¿Usted va a votar? Vengo a votar pues porque a cumplir un deber de ciudadana y para instalar en nuestro país un gobierno constitucional como cada cuatro años lo hemos hecho y pues para que nuestro país siempre siga dentro de esa democracia que hemos vivido siempre. Se lleven una a una cada quien, una a una, sí. Gracias. 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 Esperamos que aquí sea dentro del día, que sea así. Que vamos a elegir el presidente que nosotros queramos para salir de este mulote que tenemos ahorita. Es lo que esperamos los hondureños. Gracias. 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 Gracias.